Esta noche es Halloween, las brujas y lo maldito salen para hacer de esas horas, su momento del año, y yo, durante todo este año, he estado recopilando los mejores clips de terror para espantar hasta el último de tus sentidos, pero no, no vengo solo, esta noche es especial, puesto que de lo más profundo de la oscuridad, llega mundo de cabeza, una vez más para hacerte este top, algo que de seguro no podrás olvidar, entonces dime, ¿te consideras valiente? Pues junto a DKB, pondremos a prueba tu valentía con este video, lo que estás a punto de ver son registros que de seguro subirán tus pulsaciones al límite, videos que aunque bajes a los comentarios, harán que se te erice la piel, así que prepárate porque se viene fuerte, soy Breakman, y es hora de tomarse un break, hoy presentamos, 6 videos que debes ver, solo si eres valiente, parte 6, especial de Halloween Gran parte de los videos que verás a continuación, fueron enviados por mi audiencia, si conoces o posees videos similares a los que verás aquí, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla, sin más, comencemos El registro que nos sirve de telón, y nos da la bienvenida a este video, fue enviado por Kevia Rodríguez, una asidua suscriptora, quien desde Perú, comenta que tuvo acceso exclusivo, a las cámaras de seguridad de un recinto asistencial, Este video llegó a mi poder, porque supuestamente, no había nadie al interior de esta ambulancia, sin embargo, un movimiento al interior, hizo pensar a los funcionarios todo lo contrario El registro que nos sirve de telón, y nos da la bienvenida a este video, fue enviado por Kevia Rodríguez, una asidua de telón, y nos da la bienvenida a este video, Una vez más, se supone que no había nadie dentro, fíjate por favor en el brusco cierre de la puerta, eso amigos míos, no se trata de cambios de presión y del viento, pero de hecho lo más inquietante, es que si te fijas bien, se alcanza a notar cierto movimiento en la cabina Logras verlo, podrás ser esta la evidencia, de que estos lugares realmente quedan cargados con los espíritus de los fallecidos, al menos para mi, este video no posee explicación lógica, dime que es lo que crees tu Número 5 ¿Existirá la vida después de la muerte? ¿Podrá nuestro espíritu dejar nuestro cuerpo al morir? Pues el suscriptor que grabó este fatal accidente de coches, asegura que la respuesta a esas preguntas, es un rotundo si Un fatal accidente de coche había ocurrido, la policía ya había llegado y ya habían tapado el cuerpo, de pronto, una extraña psicofonía pareciera escucharse Al no haberse Se alcanza a oír a lo lejos una voz de mujer que de manera angustiada pareciera decir, mira lo que me hiciste. Un audio absolutamente inexplicable, ya que en ese momento la única mujer es lamentablemente la que se encuentra allí fallecida. No había prensa, ni intrusos estaban apostados en el lugar. Se presume además que el accidente se debió a que la mujer conducía revisando su teléfono móvil. Es por esto que se presume que aquella voz corresponde a la de la mujer, quien al verse allí enfadada, juzga su última decisión. Número 4 Lo que yace en esta posición corresponde a una impactante exploración urbana realizada por el hombre que ahora ves en pantalla. Él es un experimentado explorador, que junto a su equipo, se especializa en recorrer lugares en donde, presumiblemente, se producen fenómenos paranormales. Pero en esta ocasión se atrevió a recorrer por sí solo un abandonado teatro ubicado en Wisconsin. Aquella tarde, instaló algunas cámaras al interior del recinto con la esperanza que quedarán registradas, situaciones inexplicables que su cámara de mano no alcanzara a grabar. Algo que terminó siendo crucial al ser capaz de registrar, lo que según él, será una noche que nunca más olvidará. Presta atención. Algo que no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. Como ves, las situaciones extrañas comenzaron a ocurrir apenas se sentó en una de las butacas. Sin embargo, aquello no quedaría ahí. A medida que avanzaba, sintió sonidos, pasos y susurros en oscuros pasillos. Pero sin lugar a dudas, lo más impactante lo encontró detrás de aquella puerta. No hay que ver, no hay que ver. Vamos a ver si el prop es still back here. Vamos a ver si... ¡Shh! ¡Como! Vamos a ver si el prop es still back here. Vamos a ver si... ¡Shh! ¡Como! ¡That's not cool! ¿Dóro? No, 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 no. No, 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 no. If anybody's in there messing with me, I'm going to kick your ass. Oh jeez. Ok, flashlight. Ah. Hello. No se sabe si aquella terrorífica criatura fue parte de un disfraz de utilería, o si corresponde a un demoníaco ser que habita el lugar. Sea como sea lo cierto es que luego de que la puerta se cerrara bruscamente, no le quedó más que huir de ahí. Al día siguiente y junto a su grupo, rápidamente recogieron las cámaras que habían dejado instaladas, donde claramente se observa la verdadera pesadilla por la que tuvo que atravesar. ¿Será todo esto cierto? Yo cumplo con mostrártelo. Esta vez, tú debes ser el juez. Número 3 Noticia de último momento. La evidencia de la que serás testigo a continuación ocurrió de la peor forma posible, de manera impredecible y prácticamente sin darte cuenta en el momento que algo estuvo a centímetros de ti. La noche transcurría con total normalidad. Era un 31 de octubre. Un grupo de amigos decidieron alquilar un pequeño departamento y llevar a cabo en este una fiesta de Halloween. El reloj marcaba las 22.14 horas. A alguien del grupo se le ocurrió jugar con una bolsa que se encontraba frente a ellos, justo sostenida de la manija de la puerta, en donde se dispusieron a intentar caer taparroscas dentro de ella, arrojándolas desde donde se encontraban. ¡No! ¡Krisculegando! ¡F*****! ¡He's scooting up! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡All right! ¡It starts now, right! ¡One! ¡Det Dos! ¡T Dos! ¡No! ¡Tres! ¡Four! ¡Five! ¡Five! Quizá no notaste nada extraño. De hecho, ellos mismos nunca lo notaron en tiempo real, sino hasta después, cuando volvieron a revisar la grabación. Por favor, mira fijamente la pequeña ventana a un costado de la puerta y dime, ¿qué observas? Un escalofriante rostro de apariencia demoníaca parecía estar acechándolos a través de la ventana. Nótese que incluso se aleja hasta desaparecer cuando se acercan a esta. Según sus testimonios, en aquel instante, todos se encontraban reunidos en el mismo lugar. Por ningún motivo se trataba de alguien de los presentes que estuviese tras la puerta. De hecho, para dar fin a esta incertidumbre, la misma se encontraba con llave, ya que se trataba de un inmueble rentado, del que curiosamente, solo les avisaron que aquella habitación permanecería misteriosamente clausurada, sin darles explicación. Quizá y los dueños de la casa sabían perfectamente de esta aterradora manifestación, y que de esta única manera lograban contenerla. Si aún no lo has hecho, y en la manera de lo posible, te pido que a partir de este momento, busques un lugar oscuro y te coloques audífonos. De esta manera te garantizo que la siguiente evidencia te erizará la piel por completo. La siguiente evidencia es igualmente extraña. Lo que estás por ver fue captado desde el interior de una casa rodante. Bob Steele, en compañía de su perro, decidió internarse un fin de semana en las entrañas del bosque, ubicado justo en Maryland y donde la historia dicta, habita una aterradora bruja. De hecho, el mismo bosque de la historia del filme, la bruja de Blair. Según las leyendas, en 1785 hubo un pueblo llamado Blair, hoy en día Borkville, donde una mujer, Ellie Kedwar, fue acusada de brujería a la que finalmente desaparecieron al interior de este bosque. Poco después, decenas de niños que habitaban cerca de esta zona comenzaron a desaparecer. Fue aquí que los habitantes de Blair terminaron por abandonar el lugar por miedo a que más pequeños desaparecieran y teniendo como principal sospechosa a aquella mujer, que a pesar de haber sido desterrada, nunca se sabe cómo juega la brujería. Antes de ver el registro, se dice que los perros suelen detectar ciertas energías o entidades que para nosotros son completamente imperceptibles, pues la evidencia que estás por ver podría confirmarlo claramente. Durante unos minutos, Bob comenzó a notar un extraño comportamiento en su perro. Este no dejaba de observar a través de la ventana y gruñir constantemente, tal y como si alguien o algo lo pusiera incómodo y lo hiciera ponerse en alerta. Por favor, atentos al registro. No, 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 no. No, no, no. No lo vemos, pero quizá aquel perro logró detectar algo entre el bosque, que parecía poner en riesgo su integridad y la de su dueño, por lo que su respuesta innata era la de intimidar a través de su gruñido. Quizá y el espectro de la nombrada bruja de Blair rondaba metros de ellos, y aquel perro era el único que lo sabía. De hecho, horas más tarde, esta vez estando fuera de la casa rodante, Bob comenzó a ser testigo de extraños gritos provenientes desde las entrañas del bosque. En estos momentos, te pediré que tan solo por unos segundos, imagines que eres tú quien se encuentra internado en el abrumador bosque, ese del que tanto se dice, es habitado y resguardado celosamente por una bruja, y de momento, comienzas a escuchar lo siguiente. Algunos opinan en que quizá, alguien se encontraba realizando un oscuro ritual en medio del bosque, o quizá, no lo sabemos, pudiera tratarse de la bruja de Blair, quien pareciera estar atrapada aún en nuestro mundo. La siguiente grabación te llevará al límite y te provocará escalofríos. Lo que estás por ver fue registrado por la cámara de un joven, quien de regreso a casa después del trabajo, como era de costumbre, acortaba camino por en medio de un parque. No obstante, aquella noche se convertiría en algo espeluznante, cuando se daba cuenta que uno de los columpios se encontraba en movimiento, sin haber persona alguna paseando en éste. Pasaban los segundos y aquel columpio parecía no perder fuerza. Fue tanto su temor y, por supuesto, su curiosidad por descubrir qué pudo haber sucedido aquella vez, que a la mañana siguiente visitó el área de vigilancia del parque, mostrando la evidencia de lo que justo le había tocado vivir la noche anterior, y solicitando en ese momento que revisaran las cámaras de seguridad para ver cómo y desde qué hora comenzó a suceder todo esto. Tanto el vigilante de cámaras como él se llevaron una escalofriante sorpresa al revisar detalladamente justo el momento donde este joven comienza a grabar. Enseguida te dejaré la escena captada por la cámara de seguridad. Muy atentos. La escalofriante y oscura silueta de un hombre permanece inmóvil al costado del árbol. Lo más escalofriante es que si revisamos justo la escena captada desde el celular del joven, no existe rastro alguno de aquella entidad parada en ese mismo sitio. No lo sabemos, pero quizá estos fenómenos pudieran estar relacionados con fuertes energías fantasmales, personas que abandonaron nuestro mundo en ese lugar, y que por circunstancias desconocidas aún no se han dado cuenta de su partida. Cuéntame, ¿qué opinas respecto a este y los anteriores registros? ¿Qué haría si te tocara vivir algo similar? Antes de despedirme, quiero agradecer infinitamente a mi amigo Breakman por darme la oportunidad de aparecer nuevamente en su canal. Igualmente muchas gracias a toda la audiencia, y esperemos que este especial haya sido de su agrado. Yo me despido, no sin antes decirte. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Muchas gracias a The Cabeza una vez más, por esta grandiosa colaboración. De seguro que esta noche, cuando te vayas a dormir, algunos de estos registros se acompañan en tus sueños, transformándolos en lindas pesadillas. Pero espera, como siempre la noche de Halloween no termina aquí. Si visitas el canal de The Cabeza, encontrarás otra sorpresa para hacer de esta noche aún más aterradora. Visita su último video, tienes el link justo acá abajo en la descripción. Porque ya sabes, soy Breakman, y este ha sido tu break. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!